Las parejas españolas tardan de media 18 años en pagar la hipoteca de un piso de 70 metros cuadrados. Tres menos si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Todo ello gracias al descenso de los precios y al incremento de los sueldos. Según datos de un estudio realizado por el portal inmobiliario facilísimo.com basándose en la encuesta anual de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística. Por comunidades autónomas Extremadura es la región en la que menos se tarda en el pago de las hipotecas. Por debajo de la media se encuentran Castilla-La Mancha, Asturias, Galicia, Castilla-León o Comunidad Valenciana. Superando este indicador regiones como Canarias, Madrid, Baleares, Cantabria y Cataluña. Y es que la media nacional solo se mantiene en La Rioja y Aragón. Ante estos datos el análisis concluye que los habitantes de las comunidades autónomas con el metro cuadrado más barato son las que antes pagan la hipoteca y subraya que en los años en los que una pareja vasca compra una casa que de media son 28 años un castellano manchego o un extremeño podría adquirir hasta dos inmuebles. Por su parte, en cuanto a la compra de una vivienda en solitario, el estudio afirma que serán necesarios una media de 50 años para el pago de la hipoteca, hecho calificado de imposible ya que los bancos y cajas establecen como límite máximo en concesión de las mismas 40 años.